Aparecidos por aquí, estamos en el mundo y bueno, estamos en un modpack de terror y bueno ya veo estructuras por allá Y bueno, no parece que haya nada peligroso, tengo un cassette que es para instrucciones para estar a salvo No sé a qué se refiera ni cómo se use, vamos aquí a iniciar agarrando madera antes de que se haga de noche Hacemos el pick-up y agarramos cobblestone por aquí, estoy viendo algo ahí enorme, espada, pico, hacha y una pala Ok, quién sabe qué hace que vi estos peces, pero es comida Hay sonidos ambientales raros, ya no me está gustando esto Veja, lo siento Hay una persona clavada, igual por aquí hay una torre Hay más hombres tirados, hay tiene cosas Oh, spawners también lo he visto Señor zombie, está por allá, arañas también Está metida en la pared Ay, se mueve muy feo Y esqueletos con zombies, ¿qué está pasando aquí? Hay un montón de bichos Ahí sí, se mueve bien, asquerosa venta, asqueroso Hola bestia, me asusté, ¿qué es esa cosa? Brinca muy alto y vuela Hola, sí estás bien feo, es un zombie raro Ah, ok, aparecen cosas aquí raras también Ahí se mueven como carachas Tengo un poco de aire, voy a aprovechar a hacer una armadura mejor Una pechera Un escudo Va a ser igual una espada mejor Un arco A ver, hay una bruja Esto es lo que me preocupa, es como un blaze Hace un vortex Ok, me pone darkness Me emocioné viniendo Lo siento amigo, no quería molestarte Bruja, deja de correr hacia mí Ok, que muerta, tranquilo No pasa nada, no pasa nada Hostia, hasta los aldeanos están feos, ¿eh? Están como pálidos, ¿no? ¿Qué te pasó, aldeano? Hasta vacas muertas hay por acá Bueno, hay bastante comida por acá Y tengo una cama para la noche A Bad Omen Moon Ok, me dio un efecto Hay una araña ahí fea Ok, bueno, voy a dormir Esto no está siendo bueno, no tengo nada Hay cosas raras por aquí Hay como estructuras con aldeanos colgados Masacrados, literalmente No sé si es una advertencia o qué Hay un espantapájaro así enorme que se mueve Igual ya creo que ya puedo hacer una mochila Que eso es muy importante para iniciar Porque como ven Te llenas de luz Aquí está la mochila Es amigable No, bueno, es amigable Disculpe, señor Y como no Altares raros por acá también Ya está, tumbas por acá Ay, mira, tiene cosas Hola, estaba Estaba chetado el amigo que se murió, eh Hasta un pico para conseguir este oro puedo hacer Por si acaso Entra esta torre, pero tiene como bajada Parece como un calabozo Ok, tiene armadura Esqueletos chetados también Ok, si se complica mucho Ya llegué aquí arriba, pero no veo nada Ay, un bloque de diamante Por la cara Yo pensé que No sé que había un bloque de oro O algo así Pero el diamante está muy bien, eh En esta cara que tienen Bueno, traían cosas Que es lo importante Le voy a robar sus cosas por acá Hay un elefante por ahí Y este man se escapó Hay un montón de estructuras diferentes, eh O sea, esto tiene una casa como china Una antorcha de resto ni tirada Está muy raro, eh Un poco tétrica, pero normal Ay, mira Cassette player Oh, tú me das cosas para Reproducir mi cassette Hay una lágrima por acá Eso sí, me llevo esto Hay arañas gigantes ¿Qué es eso? Ok Algo me está siguiendo Puede ser Eh, no me voy a asustar Juego, por favor Estoy todo tranquilo Vine a buscar esmeraldas Esmeraldas Ok, bueno Con esto consigo ya Las esmeraldas suficientes Bueno, así voy a conseguir Un poco más por si acaso Ok, señor Lo tengo Tome Ok, bueno Momento de la verdad A ver qué dice esto Vamos a poner el audio Es muy largo Se lo resumiré Está medio rara la voz La verdad Como que se corta Ok, en resumen Estoy loco No entendí nada más Hay un pecesota aquí Ah, lo tiene dientes Es enorme Bueno, no hay que entrar al agua Ok, ok Esto ya no me gustó Ay, güey Ay, Dios Uy Desgraciado Me asustó Eso estuvo feo Eso era Aerobrine Y para con lo enfrente De una torre oscura Hay un esqueleto gigante Sí, esqueleto gigante Denme un mazote Hola Bueno, se muere fácil Que es lo importante Ok, voy a zonas complicadas Cada vez más Hay bloques de aire Y hay cosas En arañas de cueva Esto ya no me gustó No, con cuidado Tengo un problema Medio corazón Ok, calma, calma Hay esqueletos Con armadura Todas raras No sé que sea Hay un men con ojos Hay un men con ojos Creo que es un Aerobrine No lo sé Ok, sí son como hechiceros Y no era Aerobrine Era un men poseído Invocó un niño Ya está, niños Esqueletos Maldita sea Ah, ok Este es más fuerte Saca withers Ahora parece Aparece mini withers Ok, más espacio Esto lo puedo mejorar Creo Esto si lo rodeo con iron Se mejora Sí, se mejora Ok, esto ya está mejor Voy a hacer pechera de diamante Porque esto está complicando Como que se protege el men Se volvió a curar Es como un miniboss Se murió muy bien Ponía un montón de bichos Y tiene su recompensa Al, una manzana encantada Escucho la risa de un niño Está medio tétrico eso La verdad Sí, es un niño Mientras no me salte por acá No pasa nada ¡Una araña negra! Igual por alguna razón Hay mucha niebla Esto tampoco me está gustando Creo que esto es muy bueno Lápiz lazuli Que no tenía para encantar Se sigue diciendo Que me están observando Pero no veo nadie Mi cabeza como d'avestruz ¡Ahí lo bestia se lanza! ¡Hola! Se ataca duro Ay, ya vi un ojo por ahí Acabo de ver un bicho muy feo ¿Qué es eso? ¡Soy pretendientes! Ok, ok No, no vengas aquí cerca amigo Por favor ¡Erobride! ¡Vete también! ¿Qué es eso? Hay un montón de cosas Ya, por favor Vámonos Quítate una casa urgente Estoy buscando aquí una zona Para construir Pero Igual ir a orilla Puede estar bien A ver este lugar No está mal Voy aquí a acomodar un poco Y hacerla a mi casa Que ya me hace falta Voy aquí a destruir casas Lo siento aldeanos Pero es que necesito madera Y no hay demasiada por aquí Eh Tengo un problema Ya cada vez es más común Que aparezca por aquí El orain Lo acabo de ver de reojo Pero no quiero ver demasiado Me da miedo Toco planar esto un poco también Porque Quiero hacer una casa por allá Y aldeanos igual Hay que capturarlos Porque bueno No tengo demasiados Y voy a ocuparme Para hacer full diamante O igual voy a la cueva Si ese men me deja Te calmas por favor Que desgraciado está Ya sea en el día Parece como si nada No me pongan Cuadras tétricas Por favor Voy a empezar con esto Antes que nada Voy a hacer aquí Una casa cuadrada Mientras no me molestan Al construir No pasa nada Amigos Estos tranquilos Bueno bueno Es que puedo tirar Rápido Te caen enseguida Que se ahorra Mucho tiempo Ok puse esto Sin creer Era mi intención No puedo rodear esto Por si acaso Por si viene alguna cosa rara Voy a tapar todo Y voy a Dormir No quiero estar ahorita Porque hay un med en la puerta Amigo ¿Qué haces ahí? ¡Pote! Ok No quiero estar ¿Locaron mi puerta? No me dejan dormir ¡Qué desgraciados! Son vistas bien ¿Un esqueleto con miel? ¿Es un apicultor? Puede ser Vamos a soltar abejas ¿Verdad? ¡No! Hace muchísimo daño Ok noche complicada Pero superada Vamos aquí a agarrar Cristal también Que quiero poner aquí Unas ventanas Para ver Qué cosas veo afuera Calcite en la superficie Puede estar bien Como mármol Eso está bien Porque si alguien camina Se va a escuchar bastante Un poco más Diferente del pasto Ok Esta puerta se abrió sola Voy a poner una de metal No me obliguen Voy a poner una de metal ¿Qué te pasa con aparecer así de la nada? Siempre hace lo mismo El desgraciado Y siempre me asusta Tengo que aprovechar Terminar esto rápido Voy a poner un techo Y ya estaremos seguros Espero Un poco de ventanitas Para la vista Ok Tengo un problema Mi oveja Está como que rara Está poseída Hay un montón No golem Lo siento No te quería pegar a ti Y se multiplica Que es lo peor Ok Estaba por acá Igual era brain ¿Ya vengas a las ovejas? Ok A ver ¿Qué creo que se murió? Otra vez este men Puedes entrar Esta es mi casa Y está protegida Contra los males ¿Quieres morir? Bueno Vas a morir No te preocupes No se me da tanto miedo ya Creo que va a encantar Porque Esa única forma de poder Aunque sea aguantar golpes A ver qué tal Una espada Vaya Hay que hacer más mochilas Igual para poder Ir de exploración Y sale Infinity Déjame la puerta Tiene poder 3 también Muy buen arco Ok Ahora sí Casa terminada Como ven Tengo aquí Algo poderoso Está invadiendo mi mundo No sé a qué se refiera No veo nada de momento Así que no hay que preocuparse Ok Un zombie poseído Necesito un esqueleto Necesito una flecha Tengo Infinity Pero no tengo flechas Ah Un pez Bueno Está bien poseído No puede ser ¡Ay sí! Es un bicho ¡Me robó la espada! Este roba espadas Hay que tener cuidado con él ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate! Son bastante bien peligroso Para eso donde sea Ok bueno Toquen a la mina Ya hace falta Full diamante Vamos a ir con mucha precaución Porque la mina Sé que es peligrosa Así que bueno Vamos a intentar Conseguir comida de la buena Alguna manzana más Y nos vamos Con esto alcanza Igual empiezo a pensar Que aquí hay que dejar cosas O algo así Pero bueno Aquí hay una pirámide Que acabo de ver Bueno fortuna Eso está muy bien Hay avispas gigantes ¡Qué asco! Es una tarántula ¡Ay! ¡Ay me envenenó! Pega duro Todos quedan en la cueva Pero todas están inundadas Estas no me sirven Más pirámides Esto es luz facilito Lava wax set Quién sabe qué es eso Y plantilla Ok igual es un saco por acá Para dormir Porque no quiero pasar las noches Aquí en la intemperie Ok hay una cueva que baja Vamos a ver Qué encontramos Parece muy profunda de momento Pero Nos arriesgaremos Ok si se me olvidó el escudo Pero me iría buscando eso también ¡Una flecha! Eh de momento no he visto nada Pero estoy tenso Escucho ruido de vez en cuando Tenemos diamantes No se ha visto ¡Ay! No eran diamantes Eran decorativos Me mintieron Jugaron con mi corazón Que un poco de metiste Aquí enemigo de esos feos Espa ¿Dónde es aquí? ¿What? Me tira Wither Hay una zona aquí oscura Es como un bloque Pero Muy oscuro No me está gustando nada Yo ni siquiera Si quiero entrar ahí Pero hay un diamante A bad play Sí Es un mal lugar creo Aquí hay como cristales raros Voy a agarrar un poco de lava Por si acaso Lo voy a ocupar yo creo Ok Aquí Estos bichos salieron de aquí De una planta A la bestia Hace bastante daño Hace bastante bien también ¿Escucharon eso? Porque yo sí Una mochila Vacía Me da miedo picar aquí En línea recta Porque siento que cada vez Que volteo a ver algo Por el momento no Eso es lo único bueno Ok Suena grande Hay un bicho aquí feo No sé qué es eso Parece una bruja Ah no Es otro zombie de estos Pero está peor ¿no? Ahora brilla Ay no Ah no Pensé que era Lorraine Hay un fantasma Es un trip Ah no Es un fantasma Sí Aquí hay una estructura enorme Daño o algo así Ay wey me asustó Eso es enorme Ah no No sé si es enorme No Sí Calma 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 Tengo mucho daño Es grandísimo Pero no hago nada Con las flechas Sí pero ¿qué quiere? ¿Quiere lava? Mira Te doy lava si quieres Ah Es inteligente No le hace nada Ok Esto creo que me puede matar Así que Está lleno de cosas Nada más vea En mi mapa Amigo Bestia Me tepió aquí en la cara Otra vez este men Hasta en las cuas Me sigue Eso sí Ahora full diamante Por fin Lo que me faltaba Un mini zombie poseído A un Fallen Chaus Es enorme ese men Ok Nada mal Un men tumoroso Hay un men enorme ahí Me parece el Berser Creo algo así Ay Summoné a cosas Otro de estos No puede ser Me dijeron que esto daba miedo No que era difícil Uy lo maté Creo que no estoy muy lleno de cosas Tengo carachas Hola Tira un montón de loot Notch blessing Un libro Escucha un ruido muy Macabro Ya no tengo antorchas O sea Este es un Vámonos Urgentemente Ok bueno Vámonos de aquí Porque ya no tengo antorchas Y esto se va a poner peligroso En cualquier momento Ok Nada más agarro aquí Un poco de obsidiana Y me voy Creepers de hueso ¿Por qué está el némesis aquí? Un motante gigante Ah Este es el papá de los bebés Esos feos Ay no Todo me rodea El Orion Aléjate Ay hasta cocodrilos ¿Qué es eso? Eso no lo había visto antes Ok Desapareció No Eso no puede ser No 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 What the fuck Corre No Corre No veo nada Ok Veo ojos Se puso muy tenebroso Tementa miedo De verdad Hay hasta creepers negros No porque quería ver esto A ver qué era Ay qué buena interacción ¿Hay un rayo? What Hola bestia No Eléjate Déjame en paz Aquí tiene una cara muy fea Me atoré Qué mala situación No Uy 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 Ay Dios Qué mala suerte Por Dios Qué asco de cara Tenía ese men Dejen su like niños Que si no se les aparece eso en la noche Ya les dije Ok Llegamos a casa Sufrimos un poco Pero todo bien Vamos aquí a guardar cosas Para un poco de tranquilidad Ah bueno Me está viendo Me dejó un cartel Señor de la cara No soy humildoso No no Que no se aparezca mejor Ok Igual creo que esto Si tengo un espíritu Ah Me da velocidad Ah la velocidad 3 Está muy bien Está muy roto Este es de fuerza Así que me da la fuerza Ok Igual me di cuenta Que esto tiene mejoras Así pongo este Y le pongo aquí oro Se puede mejorar Así que está muy bien Y ahora es mucho más grande Voy a hacer igual ya las herramientas de diamante De una vez Que no tenía Me voy a encantar un poco las cosas Pero bueno ni tan mal Fortuna 2 Eficiencia 4 Bueno Tengo un libro de Fortuna 2 por acá Yo te voy a matar Wow Me asustó No sabía que podía hacer eso Nota mental Nunca habría extraños Tengo que buscar igual por acá Mending Porque creo que va a ser Muy importante tenerlo Igual acabo esta barrera Aunque sea para protegerme un poco Y a ver No evita que llegue Aerobrine Y el bicho ese feo Pero Aunque sea los demás Si Ok Sigamos con cosas raras Estoy levitando y volando Porque hay una luna De levitación y así Ok bueno Es momento Tengo que ir al Nether Tengo que buscar un montón Ok bueno Este meme ya está pasando Tengo que buscar un montón De cosas todavía Creo que no aparezcan al Nether Porque eso ya sería Mucha troleada A ver que hay por acá Y de momento Un pequeño vistazo nada más Estoy viendo aquí Unas redes bastante extrañas Es que nada Porque necesito niveles Tengo que encantar más cosas Y ya me los acabé Igual sigo en un Fortress Pues súper bien Wow Vaya zona Está toda rara Y toda fea Ay no Le pegué sin querer a un Pigman Corre muy gracioso Voy a probar Y a ver que tal Necesito igual un poco de Ender Fails O sea Esto te da Fuerza 3 Está rotísimo La verdad Ok tengo malas noticias Errorine también viene Para este mundo Yo pensé que se quedaba En el Overworld Pero no Me persigue hasta acá Así que habrá que tener Cuidado de los sustos Que ahorita me volteé Casi me ha dado un paro Ay no También hay cabezas De estas Pero que es esto Por favor Esto era un modpack De miedo No RLCraft Esto está bien raro Esto es un bioma Como de carne Pero Vean eso Hay ojos Ay no Vaya pesadilla Ok bueno Se va Menos mal Al fin un Fortress Hay zonas raras O sea Hasta spawnean Withers por acá Por la cara Ok Esto es lo que busco Un spawn de Blazes Ok la comida se acaba Estamos a punto De conseguirlos Tengo ocho ya O sea ya me podría ir Realmente Voy a conseguir Nada más un poco más Por si acaso Igual un poco de Nerwar Aunque ya tengo Por dios Que pesados son Eh Que es exactamente esto Hay dos bichos Hay muchos bichos enormes Que usan cosas Para matar Ok bueno Nos vamos Que no tengo comida Los Endermans Serán para después Ok estamos en casa Urgentemente buscar Aquí Mending Que si no Va a ser un problemón Y también encantar Lo que menos Fase falta Bueno Smite Ok al fin Costó un rato Pero bueno No pasa nada Tenemos al fin Mending por ahí Igual llevamos Bastante armado O sea Protección 3 Completo Y tengo una espada buena Tengo un encantamiento Que es curioso Que es esta Notch Blessing Que bueno Es del mod de Aerobrine Así que Quiero pensar Que nos ayudará A derrotarla De alguna manera Ok Ese bicho Está ahí de nuevo Y tenemos Pociones de Night Vision Ok tengo un problema No puedo dormir Estoy rodeado De enemigos Al parecer Voy a tener que limpiar Un poco la zona Antes que nada Voy a acabar matando Amigo Ah lo maté Ok Pero este Si me hace cosas Uy La anomalía Hola Dale Hace mucho daño Bueno no hace tanto Pero tengo protección Casi la mato Uy 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 Este si da miedo Este si da cosa Por dios Ok Igual maté a un bicho Ahí y me dieron esto Un Dark Rot Y con eso Puedo craftear Algo muy interesante Que es este hueso Tengo las partes Y técnicamente Con esto Puedo craftear Otras cosas Que son interesantes Hay unas dagas Una espada Y cosas así Ahí está un bastón Igual creo que cocinando esto Te da un lingote Para hacer cosas con esto O sea Puede ser hasta un bloque Y como ven Esta espada Tiene 20 de daño Es una locura Es muy caro Ok Si te da lingotes Como ven Ok Regresamos aquí al end De ahí sigo Pociones de fuerza Simplemente pequeñito Enderpearls Para ir al dragón Necesita experiencia Y hacer una granja No es opción Como podrá entender Hay un men con mochila ¿Qué le pasa? Ahora lo tiene un montón de vida Tiene velocidad 3 también ¿Qué le pasó? Está chetado Ok Se murió Ay me dio los pantalones ¿En serio tanto para esto? Ok Tenemos todo Ojos Váyanse Tenemos 16 perlas Así que muy bien Tendré que buscar un bastión Y todo eso Pero va a ser con elitras Porque si no Creo que va a ser Muy tardado Este men es muy molesto Lo va a matar Porque estás de pesado Amigo Tenemos los ojos Ok Nos vamos a aventura A ver dónde está el stronghold Hay un montón de cosas También hay un barco por acá Ah bueno Tiene pillagers que se tiran Vamos a ver qué nos dan Hay un montón Amigo lo siento Ale tiene un montón de bloques Tiene botín Yo no sabía esto Pues bueno Aquí dice roba Ok Men con totem Muy bien Un totem viene súper bien Para aguantar Esto me gusta Yo creo que sería el capitán El orain está apareciendo mucho O sea Ya aparece cuando quiere el men Miren ahí está Otra vez Hay una casa aquí rara Dice que es una invitación Para el té Puede que haya una bruja Ahí tiene una cabeza ¿Es una cabeza de Wither? ¡Ay sí! Hola Señora No quiero hacer su comida Señora No sé cómo se vaya para arriba Ah no Para abajo ¡Ay wey! Hola Señoras brujas ¿Cómo están? Están bastante feas ¿Eh? Es como una secta ¿Quién le voy a decir Una secta bajo una casa? Tiene partes de diamante Y tiene aldeanos encerrados Como no Con los clavizadores Como yo Ok esto que me dio dirección Está bastante cerca Parece Y encontramos por aquí El stronghold Y tenemos por aquí El portal No tiene ningún ojo Me falta uno Pero bueno Entre lo crafteo Me faltan dos Perfecto Ok estos también salen poseídos Por alguna razón Ok bueno Vieron ahí un corte Quise hacer el dragón Pero no se puede Está bugueado Me crashe a cada 30 segundos o así Entonces es imposible Pero bueno Vamos a dejarlo ahí omitido Realmente solo querer las alitras No se puede Por alguna incompatibilidad Pero bueno No pasa nada Ya le puse aquí igual Mending a la armadura Le falta nada más una parte Que son las botas Y voy a poner aquí Protección 4 a esto Ya saben que conseguimos Bloques de esmeraldas Que hay que conseguir más Para seguir tradiendo con este men Y también bueno Debería conseguir nedrite ya Cocodrilone ¡Hala! Ya me agarro El giro de la muerte No puede ser Lo intentó Ok regreso mi amigo Esta vez no vas a escapar amigo Te voy a matar Si es que se puede No me asustas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No sé si sigue estando fea la música No sé si sigue estando fea la música Ok huy ¡Hala! ¡Sí! ¡Pegó duro! Ok huy Se murió Pero si dropea fragmentos Ok Acabo de ver a otro men Ese no me gusta Tiene unos tientotes ¡Hala! ¡Hala! Bestia Ok Apareceron de mentores ¿Pero qué les pasa? Están saliendo enemigos Que nunca he visto ¡Qué peligroso! ¡Ay wey! Ok Esto es nuevo Nunca lo había visto Pero parece raro Hay un aldeano ahí Hola Señor Tiene vida ¿Está usted bien? ¡Ay! ¿Puedo hablar con él? Ok Empieza música de étrica Me sacó toda una historia larguísima De que era un aldeano 1202 ¿Quién sabe qué? Y bueno Que se puso peor un día Que era muy raro ¡Hola bestia! Amigo ¿Te salió un brazo? Ok ¿Te vas a levantar verdad? ¡Sí se levantó! ¡Déjame moverme! ¡Quítate! ¡Ay! No viene para acá ¿Qué ocurre? Oye tranquilo Me he instalado contigo Tranquilo amigo Me persigue un bicho Y es horrible Ayuda ¡Ay wey! ¿Cómo puedo correr? ¡Ah! Bicho Déjame en paz Amigo ¿Está haciendo daño No sé Y daba cosa Y daba asco Malditos bichos feos Y ustedes no hagan nada ¿Eh? Hay un ave gigante aquí Ahí Se fue Bueno no sé qué era Ni qué hace Hay un montón De viemos igual ¿Eh? O sea Aquí hay una casa de largo Hay un pantano Hay un ave gigante ahí A ver Este no sé qué hace La verdad Me da curiosidad Porque suena muy raro Hola No 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 lo puedo pegar Con la flecha Esto es muy malo Au Pone Witherbagre Ayúdame ¿Puso una marca? Por su caso lo mato Con no sé qué marca era Pero Capaz Si tardaba mucho Me mataba Ay te comiste algo Bueno aquí hay un templo De la jungla Bastante grande No parece que haya mucho Pero esto va Ala Si baja Hay aldeanos Encerrados también Porque todos los esclavizan Y me decían Loco Eso parece Indiana Jones Hay con trampas Y todo Bueno a ver Esto no es una trampa Realmente Pero Lo intentan Que es lo importante Y tenemos Recompensa Muy bien Hola Está chetadísimo Esto entonces Las manzanas Encantadas Y todo Salí ganón Cayó un trueno Ay ok Si se transforma En algo feo Ok Suena un ruido raro Y se tepeaba además Ok Si es una clara señal de acoso Además salen poseídos Como no Ok Hay que tener cuidado Ay dios Trabajé estaba acá Un bicho me tocó Y me tepeó hasta acá Si yo estaba por aquí Pero bueno No sé Vamos a casa Ahí está Tornados con ojos ¿Qué es esto? Ay Hasta tornados agresivos Ay Ok Este fue un éxito Conseguimos Más libros de Mending Igual conseguí Dos más de estos Ya tengo Cuatro me parece Ah ya tengo cinco Faltan unos pocos más Lo que si puedo hacer Es esto Un bastón de invocación Por lo que pude ver Con esto Así es Y con esto Ah Se quedan hasta que los matan No lo puedo spamear Esto hasta que me aburra Esto está rotísimo E igual Pude ya mejorar Esto Hasta de diamante Estos enormes A los tres niveles Y ahora voy a conseguir Un poco de Ancient Debris Que nos hace falta Igual voy a buscar La plantilla En algún bastión Que espero que no tome Mucho tiempo Y a ver si nos dejan Porque están muy molestosos Igual cuando ven Ya le puse Mending A todo Al pico Y a la espada También Tenemos el primero Uy son dos Bueno es que brilla Bastante Ahí está Ríos de sangre Por acá Ok tenemos 39 Nada mal Mi pico se cae Y se rompe Pero bueno Ahorita reparo Con la Con el cuarzo Ataquen mis bichos Acá los hacen daño Y al fin Por aquí un bastión Tardé un montón En encontrarlo Pero bueno Espero valga la pena Que tenga una plantilla Aunque sea Pues no hay mucha cosa La verdad No tuvo nada Ok hubo suerte Aquí es de los buenos Aquí hay asegurado Literal Ojos dejan de verme Está rotísimo La fuerza 3 Yo sé que no tengo Ni shard Ni nada Va a tomar una manzana Va a bajar rápido Lo tenemos Y muchas partes De madura Regresamos a casa Y tenemos ya El ancien de bris Y vamos a multiplicar esto Que a ver Solo tengo para una Me faltan diamantes Tengo que buscar más Aunque sea dos partes De momento En total tenemos Bueno tenemos 10 más Ok no quería regresar A la cueva Pero tengo que ir Lamentablemente Igualmente con un arco mejor Con poder 4 Ah está dentro de mi casa Ahora Estos bichos son unos Pesados de primeras Y no los puedo matar Hay como focas Son manatís Ah bueno Si es una foca Acabo de ver una ballena Creo que si Era enorme lo que vi Un barco de aldeanos Tendrá igual cosas Puede ser No estos son pobres Lamentablemente Ay se empezó a quemar Quién sabe por qué Pero es esto O suari Ok ya sé que hace Le pones aquí Bomb block Y lo puedes convertir A ver si encuentro Otra estructura Que no he visto ninguna De momento Pero bueno Tengo un diamante Aunque sea Creo que estoy viendo Un ancient city por acá Ok no No era ancient city Era esto Igual tiene buen loot Así que me sirve Ah y no Otro de estos Ok Mira Frank También está por acá Oh Más bloques ¿Qué es esto? Este está bien feo Ah la bestia Amigo No manches Me salió una cara Tenía unos dientotes eh Ay dios Que susto Ok Sharnes 3 Tengo un Sharnes 4 también Así que puedo Mejorar la espada Muchísimo Sharnes 4 Sharnes 5 Otra vez este bicho Que pesado Los bestia Si está feo Eh pero sale donde sea eh De repente aparece otra vez Ay dios Ok 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 Se va complicando Pero siguen saliendo más Un creeper con mochila Ay me dio su mochila Acabo de ver un men con dientes Ese tampoco lo había visto antes Como no soy valiente Estoy chetado No hay que tener miedo Además hay diamantes Hola amigo dentón Ay Pergme con más de un stack de diamantes Este paso Porque hay un montón Parece la 1.21 Aunque no lo estamos Son las de guardia No sé que son O que es lo que hagan Realmente nunca Nunca he entendido Se hizo de noche de repente Ok Hay fantasmas Esto da un poquito de miedo de noche Con los ojos por allá Ok Veo una cabeza Veo algo que se mueve por ahí rápido Es como un enderman Hay una calavera por ahí Se creyeron Un boss No recuerdo exactamente Sigo viendo igual Mobs nuevos Cada vez Este nunca lo había visto Es un bicho raro Ok Igual lo que me estoy observando Creo que es eso Ok Si era eso Bicho No Bicho Otro bicho de estos Ay dios Quiere Ok Es como un boss creo Tiene mucha vida Fuerza Fuerza Hola bestia Ok Eso nunca lo había visto Ok Creo que si rompo esta calabaza Que tiene cara así extraña Aparece un enemigo fuerte Así que vamos para ello Si Ok Hay que matarlo Pero bueno Estoy chetado Que se le va a hacer Ok Se dividió Tiene como fases El parecer A ver no hace tanto daño Pero igual estoy chetado Así que Es normal Oh no Aerobrine Estoy peleando Cálmate Todos se juntan a la pelea Ok Muerto Uy Hace daño Hace daño Solto cosas Un kinestuff Y una espada Hola Tiene Notch blessing Una daguita Ah miren Lanza Cosas explosivas También esa señora es calabaza Ahorita salió uno Preocupa semillas de calabaza Así que bueno Y puede invocar un caballo Miren esto No se cuanto daño Haga pero Debe ser poquito Hace como 10 de daño Más o menos Ok hay que limpiar esto Lo voy a limpiar rápido Porque es lo mismo Que la otra vez A ver si consigo más Fragmentos oscuros Por Tiene un montón Oh Tiene una plantilla Esto es muy bueno Porque con esta plantilla Se puede mejorar Aún más La netherite Como ven Se hace La dark metal armor Solo que esto es muy caro Esto creo que va a ser imposible O bueno No se Si posiblemente Para una par de malcance Pero es muy caro O sea son 6 Realmente necesitas como 24 lingotes Y aparte quiero hacer las armas Entonces bueno Va a estar difícil Ok voy a ir al CD Voy a seguir buscando Estructuras de estas Como ven Son bastante comunes Aquí hay otra torre Aquí está la otra Está bastante cerca Entonces bueno Voy a farmear Los materiales Creo yo Para hacer las espadas Y la armadura buena No se si todas las partes Pero aunque sea una Hay un bicho enorme Aquí ¿Qué es esto? Clogger Quien sabe que es Tiene mucha vida Au Tiene 195 de vida El cerdo Creo que sigue en su panza No lo sé Estoy encerrado En algún lugar Ah bueno Se muere Y se queda ahí Ok Interesante Hogar Dulce hogar Tenemos 13 No encontré otra torre De esas Así que bueno No pasa nada Vamos a ver Si con eso nos alcanza Lo que sí es que Ya puedo multiplicar La plantilla La vez se quiera Y así conseguir por fin Full Nedrite Ok ya con eso Tenemos 18 Estoy viendo un poco Las opciones Y la verdad A ver Es complicado Porque podría ser esto Una espada Y gastarme todo O hacer un martillo Y usar una parte Para hacer otro de estos Para probar Para ver que tal se ve Pues yo creo que sí Para probar o que sea Me parece que va a ser Buena opción De hecho me quedan 3 Y así crafteo Un martillo También puedo multiplicar Esto Creo que era así Y puedo aunque sea Mejorar la pechera Con esto Puede ser martillo Igual sea imponente Es un martillote Ok Sharnes 4 Looting 3 Muy bien Oh si brinco Entonces tuneo Perdón caballo Ya no vende este árbol Que es curioso Voy a agarrarlo Está rarísimo Voy a poner color A eso también Bueno esto no me deja Si doy miedo eh Ok con looting 3 Puedo conseguir Cabezas de Wither Me haría ilusión Matar un Wither En este mundo La verdad Más que nada Porque bueno Tengo un montón de recursos O sea vean esto Solamente looting Estructuras Primera vez Que veo un escorpión Oh Lo tiene mucha vida Halen un montón De bichos nuevos A cada rato Esto está rotísimo Estuneas y brinco Ahora si Wither Denme sus cabezas Me está chupando Mosquito Este es enorme Ay Ok bueno Ahora si Momento Wither A ver si A ver si no tiene Cosas diferentes Este men Ok no parece diferente Muertísimo rápido Y tenemos por aquí El beacon Y así por fin Vamos a hacer El beacon Creo que de nivel máximo No estoy muy seguro Esqueleto mexicano Oh no Bueno me queda poco De momento que estoy por acá Ok me faltan pocos bloques Fue picar un poco al Nether A mi me faltan como 4 A otra vez este señor molestoso No se cansa de llegar No ve que ya estoy chetado Guardándolo Ya sé que no estoy solo Siempre me sorprende eso Aunque ya debería esperarlo Pero bueno quedan pocos días Me gustaría conseguir Encontrar una Ancient City A ver si hay cosas Diferentes por ahí Que por cierto Mientras estoy por acá Igual puse nombres Taetake Máximo Veloso Domi Yoni Aileen Silva Que son miembros del canal Taetake y Aileen Cota Pilar Ariel Medina Yajasiel Y bueno este no lo puse Porque no tiene experiencia Pero bueno no pasa nada Muchas gracias Por su apoyo Este video es horrible Sale un montón de cosas Está todo árido Parece todo muerto Literal Realmente Porque este tiene cosas Aquí de What? Resiste Tiene efectos así Locos Era broma Mata el bicho Bicho aléjate No Ok ok Uy Bestia posee Cosa de ese men Que raro Nunca lo he visto antes Eh Tiene poca vida Es de un ogro Es Hala 120 de vida Ay como corre Mazazo Ay Mazazo Ok muerto Uy No se si esa es mi idea Pero cada vez salen Más cosas Que no había visto antes Pueden craftear cosas Muy buenas con esto Osea Armaduras poderosas Vean eso 16 de daño Y vean esta sierra 100 de attack speed No hace tanto daño Pero Esto es una locura eh Estas torres me encantan Agarro recursos Y Puedo conseguir ya Los bloques que me faltan Para el beacon Eso si el mazo La mejor elección Estudiar personas Es lo mejor Salen hormigas gigantes De aquí los hormigueros Si los molestas Pero son enormes Son Hormigotas Acabo de ver Bestias Es un más grande No Es una araña Está viniendo por mi Que asco Y es enorme Es una tarántula O algo así No lo sé Pero corre Lo mato en la lejanía No hay que ser valientes En esta vida Que da mucho asco Saben esa cosa Es enorme Y unas patotas además Ok Uy se murió Bestia Tiene mucha vida eh El Orain ¿A dónde vas? ¿Quieres que te siga? Yo te sigo eh Ok Hay un men que brilla Está poseído ese men Un zombie poseído Sí Ah Ok Ajá Claramente Ok No sé qué hace Pero bueno No fue tan difícil Araña fea Pero es que rompe cosas Tiene un montón de vida eh Ok Ok Encontré una zona Eh No sé qué es esto la verdad Pero bueno Tarde tanto que nada más tengo Un poco de comida No tengo tanta Por lo que va Por lo que ve cosas nuevas Este enemigos corruptos Ok Esto va a ser más complejo De lo que pensé Hay igual bloques raros Como este Están como un material Y también tenemos aquí La zona De corrupción Igual hasta flores Están cosas O sea Por la cara Más complicado todo eh Ahí hay una cabeza Guarden ahí Que eso no sé qué hace Ok Acaba de salir el amigo Esto es mucho más peligroso eh Ah mira te lo dan Ah mira Esto es un crafteo bastante interesante Sí Para gastar una espada Y ethereum Ok aprovecho Le pongo aquí Swift Sneak 3 Acabo de ver al bicho Hola Que cara horrible Aléjate bicho Ya contigo tuve suficiente Creo que se muere rápido El desgraciado A ver Creo que puedo matar a un guarden Siempre y cuando no me ataque Parece complicado A ver Esto no es muy valiente Pero Entenderán que no soy tan chetado Tampoco para matar a un guarden Si tuviera Resistencia 4 O algo así Ok Facilongo Ok Si dropea cosas Nuevas Ah ok Skull Remenas Esto es para hacer armadura Exactamente Preocupan el herite también Pues no Parece que no hay gran cosa Aunque si hay cosas Manzana y así Pero No he sabido más De cómo conseguir los demás objetos Va a ser un mod complicado Sinceramente Pero bueno No creo que haya tiempo para más Esto parece una vasija O algo así Ay si es una vasija Rompió una vasija Y me dio esto Y con esto Hacen herramientas Pero sigo a saber Que es el plasma Si es bastante complejo Esto eh Ok si Aquí estamos Que están estos raros Tengo una llave Ah Es de patas Vas por un cofre amiguito Yo te sigo eh No te preocupes Me saliste muy caro Así que espero Estás útil Lo tengo que matar Corra Corra pedazo de llave Ok me apareció de todo Corre No manches Corre 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 Está agarrando bloques Déjame en paz Dejame en paz Mucho feo Menos mal Estaba regresando a casa Ok regresamos a casa Estoy viendo un poco más el mod De el Deep Dark Pero es bastante más complejo De lo que pensaba Sinceramente Vamos a tener que Dejarlo por otra ocasión Que no nos va a dar tiempo Lamentablemente Tiene mucho contenido Si hay otra dimensión Puedes matar otros enemigos Y bueno Hay muchas cosas Pero bueno Quedan básicamente Dos días Así que Vamos a acabar esto Como se debe Vamos a ocupar La lágrima del hombre Que me enteré Que se ocupó De una forma bastante peculiar Pero bueno Vamos a buscar la estructura Que básicamente es esta Pero hay que esperar A que sea de noche Como ven No me va a dejar Así que hay que esperar Ya no hay nada Por aquí molestoso Ok amigo Ahorita voy Tranquilo Pero bueno Mientras espero La última parte de armadura Que voy a poder conseguir Creo yo Aunque sea dos partes Ok Vamos a probar Ok Es como un ritual raro Y me mando Otra dimensión Oh wow Esto no es bueno Hay enemigos también Todo se ve bastante distorsionado Hay un montón de cabezas Hay cosas raras Hay hasta pájaros Me voy a tener que correr Porque Me voy a correr Porque no se acaban Empiezo a ver caras También Esto si A ver Esa cara ¿Está volviendo loco? Puede ser Quiero atacar Ataca Pero ya déjame en paz Están viendo la cantidad De enemigos que hay ¿Verdad? Es una locura Esto no parece No parece tener final Además Aparece en todos lados Ve algo en el mapa Pero es enorme O sea Parece una calavera Tengo que ir para allá Ok Sí Hay una estructura enorme Por acá Hola ¿Puedo dormir? Ok Intenté dormir Ahora puedo voltear ¡Hola bestia! Ok No sé qué pasó Bueno No sé qué pasó Pero Al menos regresamos Que es lo importante ¿No? ¿Se ven qué le pasa? Se pegó contra la pared Está buggeado Errorine ¿Quieres ayuda? Ay Ok Regresé por si se podía hacer Alguna otra cosa Pero no Ahora se queda activo esto Yo quiero pensar Que nos enteramos Que no es de esta dimensión O algo así Pero bueno Todo bastante perturbador Sinceramente Pero bueno Última noche Errorine Dame un abrazo Ya me voy Adiós Ay Adiós Amigo Estamos a punto De acabar el reto Lo conseguimos bien La verdad es que A ver Ya antes de terminar Es bastante complicado El modpack Créanme O sea Sí da miedo Obviamente después de la décima Vez que se tepea tu cara Pues ya no tanto Pero aún así se asusta Entonces bueno Les invito a que lo prueben Lo dejaré en la descripción Por si quieren probarlo Pues bueno Acabamos este reto Infernal Literalmente Bueno hay monstruos Vaya Y lo conseguimos Oficialmente Día número 100 Adiós mosca No te extrañaré Espero que os haya gustado Y nos vemos después Adiós No te extrañaré No te extrañaré No te extrañaré No te extrañaré Gracias por ver el video.